Armas largas con los bobos equipados Con pistolacitos que me han escuchado Con gente bien preparada para el peligro Los alientes por canilar con mandados Para cotorrear el mini con los rumbos Y muchachas todo el tiempo lo han rodeado En mi rancho, en su llaguzco, en el apardo Los panteras todo el tiempo coordinando En los séquipa y tengan mucho cuidado Buen amigos de respeto que he agitado Orgulloso de mi nombre y amiguito A la orden soy el mini silenciado La confianza de su padre se ha ganado Con acciones fuertes y mucho trabajo Porque el joven mueve lo que no imagina Tu corazón va creciendo y va para arriba Aquí le respeta mucho a su padrino De cualquier gusto manejado con sentido Oh, porque a la orden soy el niño Que el joven mueve lo que no es Respetamos a mi vino sobre todo Respondemos y siempre lo apoyaremos Jefe de equipo al uno son mis dos padres Es el bravo y siempre tengo su respaldo Mi tío Pollo, hombre bravo y sanguinario Con el tigre todo está bien reforzado Tengo grandes amigos de mi confianza Es el quince clave y así le ha votado El joven ahora es mi mano derecha Se ponen las pilas bien para el trabajo No me falle y cuida bien mis intereses Rectifico para mi es como mi hermano Viste semana nos vamos a la playa En combo y de carro nos vieron llegando Culiacán y todos los tres muchachos alegres Pues el bravo se encontraba ya piseando El oso y el javi son buenos amigos Se encuentra el perímetro bien reforzado